¿Tienen elecciones del sindicato próximamente? Sí, igual es un proceso largo y complicado. Sí, sí, sí. Pero pregunto porque no es lo mismo cuando en general estos mandatos son o de cuatro años o de dos años. Sí, es último mandato, tengo entendido, de Rojas. Bien. ¿Y las elecciones serían en el transcurso de este año? Sí. Bien. Contame un poquito justamente cuál es la tarea de los trabajadores de maestranza y de qué manera se organizaron. Bueno, nosotros, el trabajador de maestranza, o como bien conocido es el chico de limpieza o la chica de limpieza, la tarea básica debería ser la limpieza. Pero hay artículos tramposos como el artículo 5 que dice que podemos desempeñar tareas de jardinería, descampado, mudanzas, sin tener en cuenta que la ART no la cubre. Y justamente a esto se le suman situaciones como una compañera despedida por discriminación teniendo un CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, y un certificado que dice tareas livianas, y ella fue despedida por no hacer tareas pesadas. Por no completar las tareas, digamos. Cuando en realidad sí uno lo hace a medida que lo puede hacer, ¿no? Sí, sí, claro. Lamentablemente la compañera fue despedida el 30 de enero del mes pasado y la empresa todavía no le dio respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.